Bueno, hemos hablado muchísimo de este tema, ¿no? ¿Cuáles son los rastros que deja justamente una pistola Versa calibre 22? Ahora vuelve a tomar fuerza la hipótesis del suicidio y para eso nos acompaña Olga Fernández Chávez, criminalista, gracias, bienvenida a Telefe Noticias. ¿Qué más se puede decir acerca de un estudio, de una prueba como la que acabamos de ver? A ver, hay una diferencia entre lo que es la parte de balística de efecto que recién se mencionaba y lo que puede detectar la técnica de aparrio electrónico. Todas las técnicas tienen su cierta fiabilidad. Uno de los límites de la ciencia es la posibilidad. Primero, no solamente se hace un recuento, una búsqueda de los restos de la federación que son típicos y cuya forma, fusión, es típica de un disparo, sino que tienen que estar en suficiente cantidad porque la materia no se pierde, sigue estando ahí. Entonces, si una persona disparó y tiene el polvo en la mano, por el simple contacto puede realizarse una transferencia. Por eso se llama contaminación cruzada y por eso es importante lo que informen también del laboratorio en cuanto a cantidad. Y aparte, otro problema es que alguna, pero entiendo que si los policías de Provincia de Buenos Aires no lo informaron, no es el caso, alguna munición 22 usa un tipo de fulminante que no puede detectar esta técnica en particular, si la podría detectar otra. Olga, ¿se sabe que se hallaron rastros de sangre en el espejo? ¿Esto puede determinar de alguna manera algún elemento más de lo que ocurrió en el baño? Sí, los rastros de sangre, en este caso no hay orificio de salida. En el caso de disparos de armas de fuego, siempre nos encontramos con patrones de sangre de alta velocidad, en el cual se genera una especie de nube de pequeñas gotas, a las cuales, debido al impacto del proyectil y el paso, le transmite la energía al proyectil. El proyectil tiene mucha energía porque tiene mucha energía cinética, porque tiene una masa, si bien dentro de todo chica, pero tiene mucha velocidad de salida. Eso se lo transmite a las gotitas, y las gotas cuando son proyectadas salen con un tamaño muy chico y salen a cierta distancia, viajan hasta cuatro pies aproximadamente. Eso no lo vamos a tener de salida, pero sí vamos a tener lo que se denomina blowback, que es que cuando ingresa en la cavidad craneal y esos gasos se siguen expandiendo, buscan por dónde salir, y en esa búsqueda para salir empujan también pequeños rastros de sangre que generan un pequeño goteo que es típico. Para que encuentren una superficie o algo así, la mano del tirador, en un caso de un orificio de entrada sin salida, tendría que estar muy cerca de esa superficie, si no, no hay forma de que se genere. O sea, se condice exactamente lo que ocurre, lo que se ve en el espejo, respecto de, por lo menos lo que dice la fiscal, de la distancia en que se produce el disparo. No, una cosa tiene que ver con la mano y el arma respecto a la pared. No tiene que ver con la distancia de disparo. No tiene que ver con eso. No, en ese caso no tiene que ver. Ahora, habría que después analizar eso respecto a la posición del cuerpo en la cual cae, y específicamente estamos hablando en teoría, no sabemos si el patrón es específicamente de alta velocidad o qué tipo de patrón es. Entendemos que, por lo que han dicho, sería sangre de la víctima, que hay que hacer ADN para corroborarlo, y verificar que la forma y tamaño corresponda con un patrón de blowback. Todo indica que, de acuerdo a lo que dijo la fiscal, el disparo se reprodujo a no más de un centímetro de distancia de la cabeza. Digo, ¿toda la prueba colectada o toda la pericia realizada, también en materia de rastros, se condice con esta noticia o con lo que dice la fiscal en este caso? La pericia específicamente va a terminar dentro de un rango, porque todas las ciencias tienen un error de medición, entonces usamos variables. Lo que hacen es disparo empírico y comparamos contra los testigos, lo que obtuvimos contra lo que encontramos en el lugar. Habría que específicamente ver, entiendo que sería correcto, ahora no sé si lo dijeron los médicos o la gente de policía, porque hay una diferencia entre lo que ellos pueden arribar con sus conclusiones y lo que hacen ellos que respecta a tablas. Y según tu criterio, ¿qué otra pericia balística que no estabas mencionando sería clave para determinar si el fiscal se quitó la vida o si lo mataron? Primariamente, por empezar, yo generaría una junta de peritos, porque es un caso de mucha envergadura como para que depender solamente de una fuerza y que aparte de esa fuerza, algunos miembros están cuestionados, entonces sería bueno que se desvincule o que por lo menos trabajen en conjunto con otros. Y adicionalmente, hay muchas pericias, por ejemplo, de detectar si el arma fue disparada, eso ya seguramente lo han hecho, no sé el proyectil del 22 si se pudo identificar, porque muchas veces se deforma mucho y dificulta la identificación, porque es un proyectil muy chico y de plomo, que es muy maleable. Y adicionalmente, por ejemplo, por esto mismo del blowback, si encontraste sangre en la pared y corresponde a un patrón de blowback, tenés que encontrar sangre en la mano del tirador y adentro del arma y en la superficie del arma, generalmente. Todo tiene que condecir. Olga Fernández Chávez, muchas gracias, como siempre. Un gusto. Gracias. Gracias.